se los dije amigos de sin mentiras se los dije hace más o menos un mes les advertía las pretensiones de la unión europea con gringos y británicos le advertíamos claramente que estaban engordando el expediente contra la federación por crímenes de guerra con esa es la excusa esa es la excusa el trasfondo es quitarle los más de 300 mil millones de dólares a la federación y esto va a ser un problema gordo porque ya la federación dijo que si le tocan los activos lo primero es que van a expropiar las empresas que ellos tienen allí en rusia y lo segundo es que son objetivos militares para que ustedes vean dónde va a llegar todo esto ahora hace pocas horas el ministerio europeo para asuntos exteriores empezó una consulta con distintos países para ver la posibilidad de crear escuche bien esto amigos de sin mentiras que se parece a lo que le hicieron en irak a lo que hicieron en libia a lo que hicieron en venezuela a lo que le han hecho a cuba y a otros muchos países se lo van a aplicar el mismo formato a la federación vamos a ver si putin se va a calar esto porque este tribunal especial dentro de comillas amigos de sin mentiras muchas gracias por estar siempre en sintonía con nosotros y también gracias por aportar su apoyo económico para el sostenimiento del canal les decía que van a crear una especie de tribunal especial claro para asaltarse la corte suprema pero en la corte penal internacional por primes de guerra si no lo agarra el chingo la garra el sin nariz por un lado la corte penal internacional y por el otro lado el famoso tribunal especial que ya comienza a tener ribetes miren hace menos de 72 horas o hace cuatro días creo yo les comentaba que el parlamento europeo había tomado una decisión en la cual no era vinculante pero le pero esa decisión de los parlamentarios decía esa resolución que la federación era un estado que protegía al terrorismo que era un estado terrorista pues por decirlo en dos en dos platos y yo les decía que eso formaba parte del expediente que estaban haciendo para quedarse con los realitos ahora ahora se confirma esa apreciación con esta creación de este fulano tribunal especial que ya ustedes van a ver en 23 semanas ya ustedes van a ver cómo va a estar ya va a estar compuesto con qué finalidad bueno para decirle a los rusos ustedes han cometido crímenes de guerra con lo cual todos esos activos que ustedes tienen en el exterior más de 300 mil millones en reservas y en otras cosas son nuestros ustedes saben cuánto le han quitado y congelado a empresarios rusos en el exterior más de 20 mil millones y a la federación como estado más de 300 mil están congelados congelados dicen ellos pero eso están ya perdidos perdidos vamos a ver cómo cómo porque está una lucha de los trenes no es igual quitarle el oro a venezuela no es igual quitarle asismo a venezuela no es igual quitarle 300 mil dólares a venezuela que hacérselo a la federación el país más poderoso militarmente hablando son dos cuestiones muy muy diferentes vamos a ver cómo va a actuar la federación porque ya lo advertido objetivo militar por un lado y por el otro lado expropiación y otra cosa que les voy a decir amigos de sin mentiras cualquier tribunal sea de la corte penal sea de la onu sea de la de de la corte celestial cualquier tribunal que hagan europeos gringos británicos va a ser contra la federación ahí eso no existe el equilibrio no existe sáquenlo nada más con el ataque de crimea sáquenlo nada más con el ataque a la flota del mal negro sáquenlo nada más con las más de 10.000 sanciones que tiene la federación sáquenlo nada más con el robo de los activos sáquenlo nada más con la muerte por ejecución de más de 10.000 perdón de más de 10 soldados de la federación sáquenlo por el atentado al nord stream díganme en cuál de ellas ha participado la federación como por contraparte y ninguno de estos atentados contra la federación ha llevado una resolución aunque sea de la onu que que sea contraria a esos crímenes cometidos entonces imagínense toda esta parafernalia y toda esta desfachatez es simplemente para darle así dentro de comillas un cariz de legalidad o un barniz de legalidad al robo de los activos ya el títere dijo que necesitaba esos activos que le pasaran esos 300.000 ya la von der leyen dijo que la reconstrucción del títere del territorio del títere era más o menos 600.000 ellos sacaron esa cuenta pues yo no sé de dónde hicieron las investigaciones tiraron una cifra y al voleo no son 600.000 tú te das cuenta te das cuenta por eso es que es necesario que la federación gane esta guerra destruya lo que tenga que destruir o tan o lo que se le venga encima para que haya para que haya un reequilibrio en el mundo en caso contrario en caso contrario van a seguir expropiando y quitándole las riquezas a los distintos países dejamos hasta aquí el vídeo muchas gracias hasta la próxima